Con un original estilo, Eduardo Cacho Avellaneda nos invita a conocer a emprendedores motivadores y protagonistas únicos, con historias de vida conmovedoras y ejemplares. Viaja junto a Cacho Avellaneda, a los lugares más insólitos, descubriendo culturas y escenarios naturales sorprendentes. Adrenalina, acción y mucha diversión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cacho Avellaneda presenta Viajes y protagonistas Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Viajes y protagonistas. Nuevamente vamos a visitar las Cascadas de Aguas Chiquitas, invitados por Tucumán Callas Club. Y aquí encontramos a los tres integrantes, Diego, Edgar y Fabián. ¿Cómo te va, Diego? Todo bien acá, una mañana hermosa en el Cadillal. Extraordinario, el día totalmente despejado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un cañonin, que es una caminata por un río, río arriba, de dos horas, dos horas y media aproximadamente, hasta llegar a la Cascada de Aguas Chiquitas, que tiene 50 metros de alto. Y de ahí la vamos a descender a la Cascada con la técnica que se conoce como Rappel. Rappel. El equipo aproximadamente, ¿cuántos jugadores son? ¿Vos contaste a los jugadores? Somos 27. 27. ¿Me decías que son demasiado? Estamos bien, estamos apretaditos de algo, pero bueno. Bueno, el casco, ¿a qué se debe? El casco por seguridad, porque hay muchas piedras, se pasan por lugares altos, estrechos y si te rebalás, te puede golpear la cabeza y el problema es que una vez que entras ahí no hay salida, digamos, no hay salida de emergencia. La única salida de emergencia es la misma salida, entonces si a alguien le pasa algo, el medio de transporte es complicado, digamos, también. Bueno, a algunos les favorece el casco, les queda bien como a mí, como a Fabián, pero a otros, vean ustedes, parece una cacerola. Es lo que me dio la naturaleza, lo amita, se portó así, ¿qué quieres que haga? ¿Qué ha pasado? ¿Ha entrado ajustado eso, no? Más o menos, más o menos. Bueno, Edgar, Tucumán Kayak Club nace hace muy poquito. Sí, en realidad nosotros estamos trabajando hace un par de años acá, bueno, Fabián es guía ya hace... ¿Hace cuántos años ya? Más de 10 años. Más de 10 años. Y bueno, nosotros siempre con la actividad de lo que es trekking, cañoning, rappel, rafting y kayak. Pero esta marca, Tucumán Kayak Club, nace hace qué tiempo? Claro, hace dos meses atrás arrancamos. Originalmente era Tucumán Aventura, que la fundaron los chicos hace varios años atrás, y bueno, ahora estamos retomando la aposta. ¿Cuál es la idea, cuáles son los servicios que ustedes prestan? Kayak, tanto de aguas blancas como en agua plana, trekking, como el que hicimos la vez pasada hacia la cascada, el rappel en la cascada o en el puente del viaducto, el zaradillo, rafting también, ahora no, pero justamente hay poca agua en el río, pero estamos esperando que llueve un poquito más, y el cañoning que vamos a hacer ahora. Bueno, 10 de la mañana, vamos a partir, pero antes Fabián va a hablar de algunas indicaciones de seguridad al equipo, un equipo totalmente aficionado al trekking, y le conoce mucho lo que es este hermoso parque natural de aguas chiquitas. Bueno, bienvenido a Parque Prometida del Agua Chiquita, mi nombre es Fabián, Edgar y Diego, vamos a estar guiándolos, mostrándoles el camino. Hoy vamos a hacer el cañoning, que significa caminar por lecho del río, es un nivel medio, técnico, que significa que no es tan solo caminar en llano, tenemos que a veces escalar, nadar, saltar, y bueno, y algunos van a tener la suerte de hacer rappel también, para aquellos que nunca lo hicieron, bajar con técnicas de soga, con arneses por cascada, o paredes, etc. Bueno, como ya dije, vamos a tratar de mantenernos todos juntos, una vez que entremos al cañón, no tratemos de correr, o de saltar piedras, tratemos de ir con mucha precaución, usando las manos, por favor, eso lo voy a ir repitiendo yo muchas veces en el camino, porque como ya dije, si alguna cosa, alguno se esguinza, o pasa algo, no puede caminar, es muy difícil, digamos, sacar a esas personas de ahí, los mismos hechos de que hay muchos saltos, y no hay salida de emergencia, son paredes, muy verticales, y bueno, hay que estar atentos. Si tienen alguna pregunta, la hacemos ahora. ¿Una pregunta? ¿Todo bien? Bueno, listo. Seguimos, ahora vamos a caminar un kilómetro, un kilómetro y medio, y de ahí vamos a entrar al lecho del río. ¿Está bien? ¿Listo? Vamos, chicos. Un hermoso día nos acompaña para disfrutar de la jornada. Los caminantes aprovechan para conocerse y entrar en calor. La diversión recién comienza, aún queda un largo camino por recorrer. Guión. Buscando. ¡No, no, no, no! Bien, building. Ahíåtos de montado, queexp warmerán. ¡Muy condomos! ¡Cómo! ¡De poquito nos vamos levantando! ¡No, no, no! ¡Está pues, no, no! No, 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 no. No, 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 jo me pin he tantará. Ya hemos comenzado el trekking, que en kilómetros, ¿cuánto? Que son aproximadamente 3 kilómetros 3 kilómetros Pero bueno, se hace lento por el lecho del río, ¿no? Porque hay que ir cuidando el paso, hay que ir tranquilo, mirando los números pisa Eso es fundamental Se forma un equipo ahora, con una idea de una marca Nace Tucumán Calla Club Exactamente Bueno, seguimos haciendo, digamos, lo mismo que veníamos haciendo hace años No es que ahora estamos bajo el nombre de Tucumán Calla Club Y la idea fundamental, digamos, es difundir todo esto que tanto nos gusta Y esta es la temporada alta Exactamente Para visitar lo que es el parque provincial de aguas chiquitas Aguas chiquitas En realidad se hace en invierno también Se hace con traje de neopren Es un poco más incómodo Lo ideal es disfrutarlo ahora en verano ¿Cómo es Roy? De 10 Pero no me hablé No me hablé De 10 pero no me concentré Tengo restringido el lobo chiquitas Así que ahí nomás ¿Quién haga la escuela el pleto mañana? ¿Tiene que tener comida ahí? ¿Comida? Ah, sí Asado ¿Asado? Sí, como 20 kilos No pesa tanto Y si puedo, por ahí puede Los estupidos paisajes de este bello lugar Nos invitan a realizar una motivadora actividad Carlitos Regnog Regnog Es un apellido francés François François Me contabas que Has comenzado a hacer actividades físicas Sí Ponernos esto físico Para poder conocer todas estas bellezas tucumanas Porque eso es lo que tienes, ¿no? Conocer esto Hay que caminar Únicamente por senderos Por senderos Conocer hace un poquito de turismo Aventura ¿Viniste con dos jugadores? ¿Con dos amigos? Con dos amigos que me acompañan Vamos a ver si les gusta Van a prenderse en otras ejecuciones más Y sí, el trekking O estas caminatas Arruja mucho beneficio En especial A liberarnos de todo el estrés Así que bueno Ya un poco agitado porque Vamos en continuo ascenso Y nos encontramos acá con La tranquera La tranquera Y vamos a ver Que habilidades tiene el equipo Para cruzar Este pequeño desafío Siempre de este lado Siempre de este lado Siempre de este lado Por favor El cuatrero Aquí estamos con el primer obstáculo Los flaquitos suben más rápido Los cabezones Buscan otra alternativa Ahí queda uno enganchado Con la mochila Trabado Falta de experiencia ¿Quién puede ser? Lucas Mariotti Este muchacho Julio Gómez Con toda la destreza La habilidad La flexibilidad Casi rompe el portón No pasa nada Y bueno acá viene Nuestro actor principal Gustavo Ortiz Vestido todo de color negro Antiojos oscuros Parece una gacela Como sube Panchito Nuestro nuevo integrante De Viajes y Protagonistas Vean esta destreza ¿Cómo lo va Panchito? De 10 De 10 ¿Qué le parece esta actividad? Espectacular Me encanta esto ¿Primera vez? Primera vez Bueno no conoce lo que es Esta belleza natural Estar en contacto con la naturaleza No si conozco Pero bueno Esta zona no conocía Bueno aquí me va a mandar saludos Este ¿Alguna chica en especial? No A ninguna A mi hijo A mi familia Ah usted ya está comprometido Ya Hace rato ya Entonces ¿Abstenerse de las mujeres? Los hombres no No abstenido Bueno Solamente tengo ojos para mi mujer Qué nivel Panchito Te creo Te creo Te creo Mientras avanzamos Cacho aprovecha para continuar Conociendo a los protagonistas De esta aventura Ahora conoceremos a Alberto Alberto ¿Con quién has venido? Acá con el amigo Francisco ¿Qué actividades desarrollás? ¿Qué trabajás? ¿Estudiás? No trabajo Este Hacemos algo de deporte Fútbol Fútbol Gignasio Algo hacemos Completito Sí Fútbol 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 Digamos Con el amigo Francisco Acá Y No hay gimnasio Pero creo que Esto no es nada para mí Bueno Está transpirando No es nada Estamos por hacer Un rappel Que es una actividad Es un descenso vertical Son 50 metros Que tiene la cascada Y ahí Seguramente Si tenés vértigo No Te va a encontrar Con tus miedos No Creo que no voy a tener problema Con esto ¿Vos Pancho? No, ninguno ¿No tenés problema Con la altura? No, nada Gracias Te queda hermoso el casco Como me queda a mí Sí, lo mismo me dicen a mí ¿Qué crees que te queda lindo? Me dicen Bueno, esto es característico En los senderos Árboles caídos Acá vamos En la primera parte Del equipo Bastante entusiasmado No se nota en las caras Todavía el cansancio Vamos a llegar Hasta el río Hasta la parte Del cañón Y desde allí Por supuesto Comienza La verdadera aventura Estoy al último De este equipo Este equipo Que Va expectante A todo lo que pueda Llegar a suceder En este parque provincial Natural De aguas chiquitas Que queda muy cerca De la capital A unos 3 kilómetros De la villa veraniega Del Cadillal Esto ha sido declarado En el año 1982 Parque nacional O parque provincial Aguas chiquitas Con la idea De proteger La flora Y la fauna Y este bosque De transición Y bueno Considero que Estas son las bellezas Una de las tantas bellezas Que tiene nuestra provincia Para visitar Para hacer actividad Y el deporte Que estos chicos De Tucumán Calla Club Se han unido Para hacer esta pequeña empresa Emprendimiento Y de esta manera Ofrecer un servicio Extraordinario Para que la gente Pueda caminar Por estos senderos Conocer lugares Que solo Sería imposible Se necesita De un guía De gente que conozca Porque es fácil Perderse En estos montes Y bueno También sirve Para Para disfrutar Al aire libre En contacto Con la naturaleza Y liberarse De las presiones Que nos genera El día a día Nuestro trabajo Seguimos en Viajes y Protagonistas Disfrutando De esta caminata De esta aventura Junto con ustedes Y conociendo Este parque Provincial Aguas Chiquitas Nos acompañan Hombres y mujeres De diferentes edades Que se animaron A este desafío Inmerso En estos bellos escenarios Que nos regala La provincia De Tucumán Bueno hicimos Hicimos la primera etapa Así es Acá se acaba el trekking Y comienza el cañoning ¿Qué es lo que es el cañoning? Para que podamos entender Es como ven acá El río Y vamos a subir río arriba Todo el tiempo Caminando por el río O sea vamos a ir por las piedras Un poco por el agua Algunas partes vamos a pasar Nadando Otras partes escalando Lo más importante acá chicos Es que tengamos mucho cuidado Donde pisamos Cuando ponemos el pie Sobre la piedra Ponerlo firme Si no pisar solo Un costadito Siempre el medio Si pisar con el medio Es una buena base De apoyo Hay que tener mucho cuidado También porque las piedras Están muy resbalosas Especialmente las que están Abajo del agua Cuando le ven una capa negra La piedra Eso significa que está bien resbalosa Así que siempre proveemos primero Nunca hagamos un salto largo Pasos cortos Y seguro ¿Qué zapatillas se tienen que usar? Porque yo veo una zapatilla aquí toda Agujereada No, está bien Mientras no Una vez que se moje Lo importante es que no quede muy pesada Que no sean zapatillas de cuero Que la moje ¿Y vos las zapatillas que tenés especial? Estas zapatillas sí Son unas sandalias digamos Y tienen buen agarre Estas también son buenas Son para el agua Hay zapatillas ya que vienen específicas Para el agua Pero unas buenas zapatillas como esa Mientras no quede muy pesada al mojarse No hay ningún problema Estamos bien Listo ¿Cómo está el equipo? ¿Hay alguno que va a tomar la decisión de regresar? Estamos bien Aquí estamos con Adrián Taxista Taxista, sí Santiago de Valcarce Muy bien Ya está haciendo propaganda ¿No? Bueno, ¿cómo te estás sintiendo? Me decía que estabas contento De hacer esta actividad Porque siempre Trabajando Prácticamente las 24 horas Claro La rutina Así que es lindo esto Lo hacen muy bien A la salud de uno O sea, hacer un poco de deporte Muy bien Entramos a caminar Y traten de seguir Chicos, traten de seguir A lo que van adelante Traten de seguir siempre A mi abuela No se mezclen La pasada digamos Que vamos a ir nosotros La más rápida Digamos La más Y vamos todos juntos No se separen por favor Ya comenzamos a mojarnos Acá Vamos a hacer un círculo Vamos a hacer un círculo Grande Antes de entrar Vamos a hacer un ritual De suerte Vamos a hacer un círculo Acá Nos abrazamos todos Nos abrazamos acá Bueno, ya saben Cómo se llama la actividad Esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Caño Entonces vamos a poner La mano acá al centro La mano acá al centro Esto es una escadula de suerte A la cuenta de tres A la cuenta de tres Todos hacemos caño Uno Dos Tres ¡Cáño! Teeste ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 Bueno muchachos, hoy es un partido distinto. ¡Vamos a poner lo que haya que poner! ¡Tenemos el mejor equipo! ¡Así que vamos a salir a ganar! ¡Hay equipo o no hay equipo! ¡Hay equipo! Los hinchas reciben el equipo local con innovación impresionante. Escuchemos por favor una vinchada. ¡Hay equipo! 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 ¡Para todos los rubros! ¡Hay equipo! 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 ¡Constanza! ¡Constanza! ¡Sonia! ¿Son parte del equipo de Tucumán Calla Club? ¡No! ¡No! ¿Son amigos de ellos? ¡Estamos amigos de ellos! ¡Ah bueno! ¿Ya acostumbrada a hacer estas actividades? ¡Primera vez que las hacemos! ¡Ah! ¡Primera vez! Bueno acá ya viene uno de los pequeños desafíos. Nos vamos a sumergir hasta la cintura y poco a poco empezamos a sentir la frescura de esta agua de este parque provincial que tenemos muy cerca de nuestra capital. A no mojar ningún tipo de instrumento. ¿Hay un palo? Sí, sí! ¿No traje los brazitos? Esto es un trabajo en equipo entre los tres que integran Tucumán Calla Club. Es decir, que vos siempre vas atrás en este momento. Y de acuerdo a la cantidad de gente que llevamos, sí, nos dividimos los grupos. Porque siempre se marcan diferentes ritmos. Así que tu función ahora es ir atrás. Exactamente. Vamos para que el grupo, digamos, no se empiece a dividir y tratemos de ir todos juntos. Aunque se divida en tres partes, cada guía va con un grupito. Bastante peligroso es caminar entre las piedras. Es bastante peligroso el tema por ahí no prestar mucha atención y resbalarte, ¿no? Porque no hace falta que te caigas o te partas la cabeza con quebrarte un dedo. O sea, las piedras tienen bastante filo y hay mucha piedra. Este es el único lugar, es decir, la única manera de continuar. Y es un sendero que está marcado por la claridad que tiene esta roca. Muy verde o verdoso, con musgo a los costados. Y en el centro está marcado el sendero. La marca de la gente que pasa continuamente por este lugar. Primer paso. Segundo. Y arriba. Continuamos por acá, pasamos por aquí, en este filo y llegamos acá. Aquí el equipo nos está esperando. Están todos haciendo una pausa y disfrutando de este hermoso lugar en contacto con la naturaleza. Aquí vamos con Diego. Así de acá estamos en medio del cañón de agua chiquita. Como pueden ver, es un lugar hermoso, alucinante. Estamos empezando esta travesía allá por las piedras. La verdad que es una experiencia muy linda. Espero que la disfruten ahí. ¡Esa! Acá hay que tener cuidado. Muy resfaloso. Muy resfaloso. Siempre hay que ir atento. Porque si no vienen los golpes y después las quejas y esas cosas. Siempre atento, viendo dónde pisamos. A divertirnos. Diego, vos vas al medio del equipo. Yo voy en el medio. Edgar ahora está de último. Y Fabián va guiando el grupo. Así nos vamos, mantenemos el grupo juntos y no se nos pierde nadie. Si hay algún problema nos podemos comunicar entre nosotros. Continuamente el agua. Siempre el agua. Siempre ahí siguiendo el agua, arriba arriba, hasta llegar a la cascada. ¿Puede tomar el agua esta? El agua, digamos, el único problema que tiene es que ahora está viniendo mucha gente. Entonces eso es lo que contamina. El agua es muy limpia. Antes cuando veníamos antes, hace 10 años, por ejemplo, que no la conocía nadie. Siempre tomábamos el agua de acá. Ahora la verdad que me abstengo. Y tenés un poco de cuidado. Exacto. Bueno, continuemos. Bueno, ahora cada vez se hace más difícil la travesía. En este sector ya el equipo tiene que nadar. Ahí va Alfredo nadando perrito. Llega hasta la... Es muy cortito. Pero es para la gente que sabe nadar. Todos saben nadar. ¿Hay alguien que no sabe nadar? Nadie sabe nadar. Muy entusiasmado el equipo en esta parte. Este es el desafío. La adrenalina y la alegría de la gente. Se está costando subir. Ahí viene Lucas Mariotti. Con la pincera blanca temblando para poder subir a esa roca. Luquita, Luquita, ¿cómo vamos? Hasta el momento bien. Bien, bien, bien. Para la chica, aquí está Nicolita. Uno de los más facheros del equipo. ¿Cómo andá, Nicolás? Espectacular el agua. Acá todo perfecto. Mucha adrenalina. Vean, vean aquí. Adrián. Adrián le está costando. Esto no es como el remis, como el taxi. Gracias, estamos de 10. Se siguen divirtiendo toda la gente. En el cañon es un deporte, es una actividad que ofrecen este equipo, este emprendimiento Tucumán Calla Club. Bueno, y las dos chicas del equipo que están en un estado físico tremendo, ¿no? ¿Cómo vamos, chicas? Bien, todas muy bien. Sonia, 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 viene con total alegría y felicidad. ¿Qué tal pasaste? Estaba perfecto. Jorge Parra. Espectacular, papá, esto. Buenísimo. Cinco minutos y ya está espectacular. ¿Qué pasa, Luisito? Acaba de lesionarse. ¿Qué ha pasado, Luis, ahí? Les falo las piedras y bueno, me caí, pero está todo bien. Hay que tener cierta técnica para treparse. Y está con sobrepeso, señores. Caen, hacen caer a los guías, a los coach. Una ballena, dos ballenas. Sebastián Roy y Julio Gómez que no puede subir. Está haciendo todos los esfuerzos. Es una persona que tiene unos kilitos de más. Tercer intento. Ahí va, se cae, no llega. Llegó, señores. Y bueno, Gustavo Ortiz con su destreza, su agilidad. Gustavito. Con mucho esfuerzo, entre dos personas lo ayudan. Y bueno, esta es la primera parte de lo que tenemos que ascender. Podemos ver que el equipo sigue ascendiendo. Hay una pequeña cascadita ahí abajo. Una agua totalmente cristalina. Chevaia lo tenemos acá de remera roja. Esa gorrita de San Martín, Chevaia. ¿De San Martín la gorrita? No, independiente, rojo, rojo. ¿De quién es? ¿De San Martín o de Atlético? Atlético, por favor. ¿Por qué anda con los colores rojo y blanco? Rojo, de independiente. El escudito blanco, rojo. Aquí estamos con Panchito. Ves a boquita de Panchito. Chiquito, ¿verdad? Y aquí tenemos a... ¡Cachito! Mire de lindo que le queda el casco a Carlitos. Cachito, la primera vez me has traído con nieve, ahora me traes con agua. ¿Con qué me vas a aprender la tercera vez? Pero esto no nos vamos a olvidar nunca más. No, todavía no puedo olvidar la nieve. Bueno, la estamos pasando bien. De 10, espectacular. Gracias, Cachito. Con mucho cuidado, porque así como estamos entusiasmados, podemos resfalarnos. Y nos puede producir algunos pequeños golpes que pueden doler bastante. Fabián Bonano se encuentra, este es el integrante de Tucumán Calla Club, que está aquí ayudando al equipo, en este momento a Juan Carlos, a subir, a los camarógrafos, a Pancho. Y así seguimos avanzando por este cañón de Aguas Chiquitas. No estamos, creo, ni en la mitad del camino todavía. Estamos en los primeros, no sé si... Cuarta parte, cuarta parte. Con suerte, porque soy bueno, te digo, cuarta parte. Cuarta parte, cuarta parte. Por estas alturas del río, las dificultades han aumentado de un modo significativo. Sin embargo, nuestros protagonistas continúan avanzando sobre las enormes rocas en toda la superficie del suelo. ¡Vamos a la familia! ¡Ay! ¿Por dónde? ¿Por acá o por allá? Le había hernado el camino. Las mujeres del equipo cuentan con la suficiente fortaleza para vencer estos obstáculos y continuar con la travesía. Cada paso al avanzar debe ser dado con firmeza. La humedad de las paredes enrocosas las hacen aún más resbalosas. Una caída podría causar una herida importante. Por ello, cada uno de los aventureros avanza sobre los obstáculos con mucha atención y audacia. La humedad de las paredes enrocosas las hacen aún más resbaladas. La humedad de las paredes enrocosas las paredes enrocosas las paredes enrocosas las paredes enrocosas. Debe salir de acá. Luego de atravesar las rocas y los peligros el equipo puede descansar y estirar las piernas para seguir adelante Nuestros protagonistas han superado las dificultades que representaba el camino pero el desgaste físico se ha incrementado considerablemente Pero luego de la breve pausa les toca continuar con la aventura Vamos a la cámara que es lo que no es por mocar lo demás a nadar y a subir la piedra y se pasa por aquí la piedra Un espíritu aventurero y ansias de pasar un buen momento son fundamentales para poder disfrutar de esta increíble travesía por este paisaje desconocido de nuestra provincia Cuidando nuestros equipos de filmación y con las mochilas en los hombros seguimos disfrutando de esta travesía inolvidable junto a un divertido equipo y ese es el mayor atractivo de este increíble deporte de atravesar diferentes tipos de terrenos Ahora es el momento de nadar hasta la roca para continuar escalando luego ¡Gracias! 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 el riesgo que significa para los guías pasar las máquinas filmando todas las cosas que no se pueden mojar ellos pasan por un lugar que es bastante peligroso ahí viene Diego a buscar el resto del equipo de todas las filmadoras del programa de viajes protagonistas cada uno de nuestros amigos atravesará esta laguna natural amarrándose luego de una enorme roca para de este modo poder continuar con el recorrido propuesto aquí vemos como llega Cacho hasta el otro extremo de la laguna ánimos Cacho el recorrido recién comienza para realizar un buen canoning es imprescindible contar con la asistencia y la experiencia de expertos en el tema que conozcan el recorrido y cada uno de sus riesgos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está pelado, boludo! Bueno muchachos, hoy es un partido distinto. ¡Vamos a poner lo que haya que poner! ¡Tenemos el mejor equipo! ¡Así que vamos a salir a ganar! ¿Hay equipo o no hay equipo? ¡Hay equipo! Los hinchas reciben el equipo local con innovación impresionante. Escuchemos por favor una vinchada. ¡Hay equipo! 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 ¡Para todos los rubros! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! Bienvenido a EPAL, Software de Gestión Comercial. Controle eficazmente su actividad comercial gracias a una solución de gestión completa que engloba las compras, stocks y las ventas. EPAL, Software de Gestión Comercial. Es un diseño intuitivo, una solución completa de compras, ventas, stocks. Una herramienta profesional. Descubra la facilidad de la tecnología EPAL. Le asegurará una puesta en marcha rápida y un manejo confortable. EPAL es cambiar para crecer. En Pizarro Refrigeración, conseguís todo lo que necesitas para la instalación de tu split, bocha para heladera y todos los repuestos para lavarropas. Pizarro Refrigeración. Equipos de aire acondicionado, equipos de frío comerciales y para refrigeración de transportes. Pizarro Refrigeración. Años de trayectoria avalan nuestros productos. Abelida Mitre 432. Unite a nuestros clientes y participad de la Gran Ripa de fin de año por dos ciclomotores. El camino se vuelve empinado, dando lugar a una nueva dificultad propia de esta exótica práctica deportiva. Junto con los riesgos, aumenta la adrenalina y el entusiasmo del equipo. Un, dos, tres, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Necesito que se oye al uno, por favor! ¡¿Ganado?! ¡Los Paxi! ¡¿Está libre?! No, caminá por el medio del canal, por el medio del canal, por el medio del canal. Una soga para amarrarse se hace indispensable, pero no es garantía de no rebalar por las rocas. El caudal de la vertiente es otro obstáculo a superar. A pesar de los golpes, nuestros valientes protagonistas continúan avanzando. Música Con el compañerismo y solidaridad propia del equipo, quienes no saben nadar son asistidos para llegar al otro extremo. Música Ser valiente es animarse hasta los mayores temores. Con el agua hasta el cuello y un poco de ayuda, este protagonista supera el trecho acuático del camino. Música 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 Tranquilo. Tú puedes. Yo puedo. Yo puedo. Gracias a Viajes y Protagonista por esta experiencia. ¡Aura! ¡A las 2! ¡Y voy! Ahora voy a arrojar 15 metros para ver qué tal la profundidad de este río. ¡A las 2! 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 Un salto mortal. Levanten el aire. Caigo. Saco el tesoro. Al asado me voy. ¡A las 2! ¡Suerte compadre! Este salto es monumental Este es el salto Los aventureros disfrutan De los saltos al agua Y del hermoso entorno natural Cada uno con sus destrezas Dibujan enormes estelas salpicando gotas Hacia todos lados Esto es solo el principio de esta aventura Por uno de los lugares más increíbles De nuestra provincia Once y media, una hora y media Ya de esta actividad Este trekking Y esta parte si que tiene Varias actividades para realizar Esto ya es el cañon Esto es un tobogán natural Que uno se puede sentar ahí Y deslizarse hacia abajo Caer en el piletón Muy divertido O hacer el salto que estaban haciendo Que ya lo van a pasar Muy bueno También de unos 4 metros El piletón es re profundo Así que súper seguro Esta es la parte más linda Que tiene el cañón Ahí me encanta Bueno, entonces lo que podemos hacer ahora Es que la gente se divierta Con el tobogán Así es El tobogán natural Todas las personas que quieran disfrutar De este trekking Tienen que contactarse Con Tucumán Kayak Club Y este es uno de los integrantes Diego ¿Cómo pueden hacer Todas las personas que quieran llegar A ustedes? Y bueno Lo más práctico es O hablarnos por teléfono O llegarse acá por el Cadillal Ya sea en Piedra Negra O en Puerto Argentino Que son dos bares que hay acá en el Cadillal Ahí pueden obtener toda la información O si no Al teléfono 155 19 58 17 Ahí se van a comunicar conmigo Y le damos toda la información necesaria Acá estamos con un problema Con Carlos Por favor Le está costando Carlos Subir al Cañonín Porque es muy resbaloso Edgar Lo está ayudando En este momento Lo está asistiendo Creo que va a necesitar Más de una persona Carlitos Para que lo ayuden A subir Hace carita Carlitos Y allá Y ahí está Haciendo el último esfuerzo Y sube Se resbala Es todo Por el medio del canal Por el medio Ahí va Ahí va abriendo las piernas El Carlitos Carlitos Con las piernas Hacia adelante Carlitos Bueno chicos Ahora vamos a ver Cómo El tobogán Este Lo que se animan Van a tirarse por el tobogán Edgar va a hacer Una demostración Espera un momentito Sebastián Roy Atrás De Edgar Larga Algunas indicaciones Y ahí van los primeros Ahí va Sebastián Pablito Pablito A la tapie A la A la mierda Pablito A la tapie Constanza Se va a animar También a A disfrutar De este Tobogán Natural Que ofrece Aguas chiquitas En este Cañonin Carlitos Está Ayudándola Se está por ubicar Sentarse Juntamente con ella Y aquí tenemos A nuestro Protagonista Número uno Panchito Pancho Pancho Salud De la cámara Lucas Muchos que lo conocen Ahora lo desconecerán Porque no está Uy Se ha matado Allá uno Se acaba de Se acaba de caer Golpearse Julio Gómez Se ha doblado El dedo No sé si se está Sonriendo O es dolor Se me hace Que es dolor Muy dolorido Julito Todo esto Es muy peligroso La gente Ansiosa Por hacer Actividades Sigue con mucho Dolor Julito Todas estas cosas Suceden acá En nuestro programa De viajes Y protagonistas Gente que se vienen A divertir Gente que le gusta Estar con gentes Y bueno Acá También disfrutando Tenemos representante De los tacheros Adrián Adrián Paz Con toda la alegría También Nos representan A todos los tacheros De Tucumán Comiendo Allá arriba Ya están comiendo Almorzando ¿Quién más ¿Quién más Va a disfrutar Del tobogán? Espere que falta El último El último De nuestro protagonista El cabezón Vean ustedes Vean Vean Miren la angola Que tiene Miren la angola Que tiene este protagonista Parece como Mr. Mago Pero Parece Pedro Picapiedra Y no sabe nadar No sé nada ¿Qué te ha pasado ahí Cuando venía ¿Has tragado agua? Sí me agarró pánico Porque como Iba con el bolso Tenía que haberlo dejado No sabe nada La gente te iba ayudando Claro me iba ayudando Pero o sea Digamos No Me agarró pánico Me agarró pánico Por eso Por eso Lo último Fue como Que me hundido Y me agarró Del cuello Es que la cabeza Tenés muy pesada Si no me hubiese vivido De cabeza Bueno vamos Vamos al tobogán Ahí El último Que se va a animar Con mucho cuidado Sebastián Con mucho cuidado Con mucho cuidado Se está poniendo El casco Sebastián Ahí va muchachos Cuidado Cuidado Ballena Cae una ballena Por favor Ha volteado A tres Al último Eso porque Están descuidadas La gente Ay Dios Alfredito ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Alfredito? La panadería Luce pan Luce pan Ya saben A todos los que quieran Disfrutar El mejor pan De Tucumán Acá estamos Con su propietario El fundador Alfredo Lucero Si la verdad Que lo estamos pasando bien Muy bien Una diferencia Muy linda esta De estar en la panadería De estar disfrutando Esto con vos Y muy lindo Muy lindo Y vos trabajás A los 365 días del año Es muy duro Trabajar en la panadería Si La verdad que si Pero está bien ¿En qué zona Tiene la panadería? Villa Menor Moreno Calle 45 Italia Avenida Mitre Venezuela Avenida Mitre Casa Central Italia 1857 Ahí está Bueno Próximamente Vamos a hacer un programa Con Alfredito Porque tiene una historia Bastante interesante Para los emprendedores Es una persona Que ha comenzado Desde abajo Y hoy Es un empresario Así que bueno Pronto vamos a hacer Un programa Con Alfredo Lucero Propietario De una de las mejores Panaderías de Tucumán Gracias Alfredito Por estar acá Con nuestro programa De Viajes y Protagonistas Muchas gracias a vos Por invitarme Y pasar este momento Muy bueno Trata de sentarte acá No estoy oliendo Sentate 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 Aquí estamos con Luisito Licenciado en Marketing Una persona Que Muy poca actividad O podemos decir Que tiene Mucha vida sedentaria Mucho estudio Mucho escritorio Mucha computadora Y hoy Se animó Se animó A sumarse A esta actividad Que Tiene una Dificultad media Esta travesía ¿Cómo vamos Hasta acá Luis? Y bueno Hasta ahora Diríamos que estamos bien Estamos a paso firme Pero Pero bueno Siempre en esta travesía Hay lugares que Que hay que pasar Nadando O hay que Hay que pasar Estos obstáculos Que Que están las piedras Con Tan húmedas Te refalas Pero lo lindo De esta aventura Que bueno Que siempre está Hay soga Está el compañerismo Y también lanzarse La roca Que nos hemos lanzado Al agua También ha sido Un atractivo Muy ¿Primera vez Que te lanza De semejante altura? Sí Primera vez Y bueno Con mucho vértigo Porque son como 15 metros Que se siente El vértigo Una caída Como si fuese La montaña rusa Sí Una caída libre Que no sabe Que es lo que pasa Cuando cae el agua Pero Es tan rápido ¿No? Sí Rápido Rápido Está bueno Está bueno Bueno Estamos con Algunos problemas Estamos conversando Con Diego ¿Qué es lo que está sucediendo Diego? Bueno Tenemos uno de los chicos Que se resbaló Y se golpeó el dedo Se lo sacó Por suerte fue muy valiente Se lo acomodó Julio Julio Gómez Julio Gómez Por suerte fue muy valiente Se lo acomodó en el momento Que es lo que hay que hacer Volverlo a la posición normal Pero en cualquier momento Se le va a inflamar mucho el dedo Y no Esa mano Le va a quedar inutilizada Y bueno Como ya venimos Como ya han visto Las manos son súper necesarias Para continuar el viaje Así que desgraciadamente Julio no No va a poder seguir Bueno Seguimos con el equipo Dando Viendo la Como venimos Estamos Viendo la posibilidad De volvernos Porque estamos con un grupo Muy grande Y la veo difícil La llegada a la cascada Y del rappel Ya Bueno ¿Qué hacemos Edgar? Bueno Es fundamental ¿no? ¿Qué pasa si armamos Un equipo más chico Y más dinámico? Es decir De acá además Guardamos las cámaras Y seguimos avanzando Es lo ideal digamos Si se hace el rappel Fundamentalmente Reducimos Que lo acompañe a Julio Para que regrese Sí Seguramente Uno de los chicos Se va a tener que volver Le vamos a hacer la seguridad necesaria Para que se llegue hasta el camino principal Y ahí continuamos Cargamos todas las cámaras Se nos hace tarde Es un equipo bastante grande Nos están diciendo Acá los guías Entonces vamos a acelerar Nuestros pasos Para llegar rápido A la cascada Y bueno Mostrarles a ustedes Esta actividad tan importante O tan interesante Que es el rappel Una actividad De descenso vertical Con estos saltos Y la maravillosa imagen De un lugar paradisíaco Escondido por la naturaleza Concluimos Otra edición De viajes y protagonistas Hoy disfrutamos de una aventura Colmada de adrenalina Y momentos extremos Caminamos Escalamos Nadamos Y nos divertimos Junto a un equipo Extraordinario De protagonistas Nos reencontramos Nos reencontramos En una semana Para seguir disfrutando De este lugar encantador Y de muchos Más deportes extremos El próximo domingo Continuamos disfrutando De esta increíble aventura Desde uno de los lugares Más hermosos De nuestra provincia Por fin Hemos llegado A la cascada De aguas chiquitas La más alta 50 metros No tan solo El equipo Que nos acompañó Sino también Hay otros jóvenes Que están disfrutando Y deleitándose De este lugar Viví con nosotros Toda la diversión Y el entusiasmo De un equipo increíble De personajes Que nos acompañan Y una técnica extrema Para el descenso Desde lo alto De la cascada Un beso Y no vuelvo Por lo dudo Saludos para viajes Y protagonistas Va a quedar con los pies En el aire Le va a caer el agua En la cabeza Hasta la cueva Después va a hacer un poco Se escucha un grito Hay un giro El vértigo Y la adrenalina De una experiencia Única Esta sería ya La última etapa De Sebastián Roy Bastante rápido El descenso En rappel El próximo domingo A las 17 Por Canal 8 El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo